Si Dios es tu nombre, es grande en la tierra, ¿quién morará con el fuego abrazador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Señor, si Dios es tu nombre, es grande en la tierra, ¿quién morará con el fuego abrazador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Señor, y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, de que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mis palabras. En tu salvación esperado, y me he deleitado en la esperanza de Israel, vuelvo a tu presencia a las tiendas de Jacob, vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Que tiembla mi palabra Que tiembla mis palabras